Y en el final de los días, la primera señal aparecerá en el cielo. La justicia caerá sobre el mundo de los hombres. Ejércitos de luz y sombra se enfrentarán en los campos de la eternidad. ¡Lea! ¿Estás bien, mi niña? No fue nada, tío. Solo una pesadilla. Debemos llevarte a casa. Todavía hay trabajo por hacer. Si estas traducciones son correctas, los poderes del infierno ya podrían estar en marcha. El mundo debe saber de la oscuridad inminente. ¿En verdad me crees? No, Lea. Ya ha comenzado. Déjalo, tío. No es importante. ¡Lea! 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 Eran solo cuentos. Mi tío solo vio lo que él quería. Dekar sacrificó mucho por este mundo, pero su misión no ha terminado. ¿Y tú qué sabes de sacrificios? ¡Irael! Las leyes de los cielos superiores nos prohíben estrictamente interferir en el mundo mortal. ¡Mas tú lo hiciste con descarga! Lo único que soy culpable, Imperius, es de hacer justicia, mientras tú te acobardas detrás del trono. ¡Silencio! Ahora responderás por tus transgresiones. No pueden juzgarme, pues yo soy la justicia. Nos surge algo más importante, proteger a los inocentes. Pero si nuestras preciadas leyes no les permiten actuar, entonces ya no seré su hermano. Has elegido... Convertirte en humano. Sacrilegio. ¡Silencio! ¡Silencio! Entonces Kai... Por elección. porque la humanidad es la única esperanza de este mundo. Nunca creí en tus cuentos locos, el trabajo que no terminaste. Yo lo voy a hacer, tío. Seguiré adelante por ti. Seguiré adelante por ti. Seguiré adelante por ti. Nada de esto tiene sentido para mí. ¿Qué se me está escapando, tío? ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué es lo que debo ver? ¿Qué es lo que debo ver? ¡Qué es lo que debo ver! ¿Te creíste tan sanas? Más inteligente que nosotras Uno a uno Los nuestros cayeron en la trampa Pero yo no Te desafío La piedra esencial y negra es la llave Y será mía Pronto mi ejército avanzará desde la montaña quebraza Para destruir el mundo y hasta la última resistencia Mis tropas encontrarán la piedra No importa donde esté escondida Entonces Finalmente Asmuda reinará Como un mal Supremo Lea ¿Estás bien, niña? Háblame, por favor Arreat La invasión infernal Vendrá desde Arreat Hasta en el vientre del cielo Los ángeles pueden tener mucho miedo Mi viejo enemigo No puedes ocultarte de mí No importa la forma que intentes tomar Revela tu verdadero rostro Diablo Nuestra guerra termina hoy Imperius No importa la forma que intentes tomar Mira por última vez Tu brillante cielo Imperius Pues pronto No quedará nada de esto Solo mi risa No 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 ¡Gracias! Al final, fue un corazón mortal el que salvó dos mundos de la ruina y desterró el mal supremo por siempre. ¡Gracias! Despunta el alba para los ángeles y los hombres, pues los héroes de la humanidad, los Nephalem, enfrentaron las tinieblas que nosotros, por orgullo, nos vamos a enterar. ¡Gracias! 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 Hermanos, ocuparé mi lugar entre ustedes nuevamente, pero esta vez como mortal. Puesto que hoy se ha hecho justicia Encarnaré la sabiduría Por aquellos que lo arriesgaron todo para salvarnos Por la eternidad vamos a estar unidos Ángeles y hombres A la luz de este glorioso amanecer Diablo fue derrotado Durante un tiempo creímos Que podíamos tener paz Pero no era posible Pues la esencia de diablo vive en la piedra esencial negra No puedo destruirla Pero tampoco puedo permitir que su mal permanezca en los cielos Debemos esconderla Incluso de los ángeles Ruego Que con eso sea suficiente Puesto que le haya sido minds A la luz de este glorioso amanecer Buen trabajo, Ravril Ya no tienen nada más que hacer aquí Solo les resta Correr Maltae ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Encuentren a Nephallen! ¡Nos vemos! Hermano ¿Por qué? El Nepal te detendrá Nadie puede detener a la muerte Nadie puede detener a la muerte